Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tengo el unboxing y review del Moros Intrepidus Ferusus Pack de Jurassic World Dominion de Mattel, así que comenzamos. Bueno, para empezar por el empaque, podemos ver por la parte de atrás que tiene un render de Rexy, una imagen de Rexy. También tenemos un fondo de un bosque, es el mismo que tiene la figura de Lalozaurus, solo que este en lugar de ser color amarillo, este es de color azul. También está el logo de Jurassic World Dominion, la función de la figura, o más bien explica cómo funciona el nuevo código de ADN. Abajo ven el nombre, que está tapado por una etiqueta, el logo de Mattel, ya por la parte de atrás, tiene demasiada información junto al logo de Jurassic World Dominion y lo del código. Aquí está todo el código, aquí se ve. Y ya del otro lado se ven las demás figuras de esta línea, que son la Velociraptor Gru, el Miragaya, este Moros y el nuevo Reptil Volador. Ahora sí, vamos a abrir. Bueno, ya tenemos por afuera la figura y de primeras les voy a avisar que hoy voy a comentar muchas cosas al respecto de la figura. Bueno, ya saben que me gusta empezar con el mote de las figuras, así que eso es lo que vamos a empezar. Y en este les voy a comentar que es su punto más fuerte y su punto más débil. Esto lo digo en base a que esta figura no se parece en nada al Moros Intrépidus que salió en el prólogo de Jurassic World Dominion. Y hasta les voy a poner aquí una imagen, voy a tratar de imitar la pose de la película, bueno, del prólogo, para que vean que realmente no se parece en nada. Mírenlo, o sea, son diferentes. Esto, el detalle más notorio es el color y el molde, porque este de las penas tiene protoplumas. Y el del prólogo estaba totalmente cubierto con plumas. Literal, este no tiene casi nada, es muy diferente. De cualquier modo vamos a empezar con su esculpido. De primeras podemos ver que tiene un esculpido hermoso en cuanto a escamas. Ay, perdón. Sí, miren. Aquí en las piernas se ve todo el detalle del músculo, las arrugas de la piel, las escamas, se ven increíbles esas escamas. En la parte de la cola se ven esas clases de protoplumas, junto con más escamas. O sea, miren nomás el punto de detalle que le ponen a estas figuras. Ya saben que me encanta, miren las protoplumas, las arrugas de la cola, cómo se ve cada una de ellas. A ver si enfoca, ahí está. Miren nomás. Eso del otro lado de la figura también, por el plástico de abajo se ven una clase de venas o arrugas. En la otra pierna sigue teniendo arrugas, se ve el músculo, todos sus escamas, rayas en la piel, sus garras. En el otro costado igual tiene este gran detalle de esculpido. Y miren por la parte de arriba tiene una clase de... ¿De placas o arrugas? No sabría cómo llamarlo. Pero se ve increíble. Miren nada más. Por la parte de la cabeza sigue teniendo buen esculpido, o sea, miren nada más. Les vuelvo a enseñar esas clases de escamas que tiene en la espalda, en el lomo. Aquí podemos ver sus brazos, que no tiene tanto esculpido, solo se le ven sus garras, sus dedos y un poquito de musculatura. Por abajo sigue teniendo esta clase de arrugas, o sea, miren nada más el detalle que les ponen a estas figuras. Cómo se ven todas sus arrugas de la piel, sus venas. Es un gran detalle que les pongan a esta clase de esculpido. Es lo que Mattel hace mejor en sus figuras. Pero a ver, vamos a pasar con la cabeza, la cual, ignorando que no se parece nada al moro de la película, esto me lo enseñas y yo digo, es cualquier terópodo pequeño o random, pero se ve increíble. Miren nada más el esculpido. Y es lo que les digo, no se parece al de la película, pero de todos modos tiene un gran detalle de esculpido. A pesar de ser una figura de la línea básica y ser pequeña, miren nada más la cara. Se ve increíble realmente, no se ve nada mal. La cara tiene un gran detalle de esculpido, miren nada más el rostro. Incluso la barbilla o la mandíbula inferior tiene una clase de piquitos. También se ven sus dientes por arriba, pero bueno, ese fue el esculpido de la figura. Ahora vayamos con los colores de esta figura. Los cuales, el color que predomina es un verde clarito, tirándole azul, turquesa por ahí. Se ve bastante bonito, aunque la cola es totalmente de color naranja. Aquí se ve, es totalmente de color naranja, aunque tiene un pequeño detalle de color azul. El mismo color azul que el resto del cuerpo. Es curioso que le pintaron un poco a la cola. Este color naranja de la cola se expande hasta llegar casi casi a los hombros, a los brazos. Eso de ambos lados se ve con pequeñas manchas, rayas, con puntos azules en medio. Bastante increíble. Las garras ni de las brazos ni de las patas están pintadas, pero pues están. Ya ven, los brazos son totalmente de color blanquito, clarito. Este mismo color lo tiene llegando por la garganta, por el pecho. No pasa hasta la panza. Lo tiene del mismo modo en el cuello y en toda la mandíbula inferior. Ya el resto de su cabeza sigue siendo de color azul, con un gran detalle en una mancha naranja, con una aún más pequeña de color blanquito. Esto de ambos lados. Ya sus ojos son de color verde, clarito, con un punto negro. Su boca, su mandíbula inferior, bueno, su lengua y las membranas laterales son rosas. Aunque la mandíbula superior, el paladar, es totalmente azul. Y sus dientes son del mismo color clarito, blanquito, que tiene la parte inferior de la figura. Ya aquí les voy a enseñar el nuevo código. De ADN. Que aquí está, que es bastante difícil de sacar, eso me gusta, que no se rompe tan fácil. De cualquier modo aquí les voy a poner una mejor foto del código. Ahora toca hablar de la articulación de la figura. Empecemos con que puede girar su cola. Así se ve. Como se gira la cola. Un detalle que casi todas las figuras básicas tienen. También puede claramente mover hacia atrás y hacia adelante sus patas. Algo obvio que puede hacer que esta figura, todas las figuras pueden hacerlo. Así se ve como la mueve. Como mueve sus patas. Hacia enfrente y hacia atrás. Tiene solo ese rango de movimiento. Aunque no tiene movimiento en espíritu. O sea, se mueve un poco, pero es porque el plástico es suave. Ya sus brazos también pueden moverse de adelante hacia atrás. Me parece casi como que se estuviera rascándose. De lo mismo modo con el otro brazo. Este está algo duro. Creo que eso lo es en mi figura, supongo. Así se ve como mueve sus brazos. Pero no tienen movimiento lateral. Ya su cuello puede subir y bajar. Un detalle que me gusta, tomando en cuenta que es una figura de la línea más básica. Porque los primeros Attack Pack no pueden mover el cuello en su mayoría. Así se ve. También lo puede girar. Todo raro. Y el muro es como gira su cuello. Puede decir, no. Bien gracioso. Y claramente puede abrir su gran mandíbula. Y esos son los puntos de articulación de esta figura. Ahora vayamos con la comparación de tamaño. Algo de lo cual también voy a hablar mucho. Que primero tenemos a otros carnívoros pequeños. Otros terópodos pequeños. Tenemos al Herrerasaurus. Aquí se ve. También tenemos al Coelurus. Otra figura con un gran detalle de esculpido. 10 de 10. Y al Ornitolestes. Algunos de mis dinosaurios favoritos en cuanto a terópodos. También tenemos a la doctora Alice Adler. Aprovechando que hablamos de Dominion. Al grandioso Aorus Extreme Damage. El amor de mi vida. Y la figura de Rexy. Que la traje aquí para hacer una pequeña comparación. Que ahorita les voy a enseñar. Ah, y también traje esta figura que es de otra línea. Que es la Velociraptor Blue de los Micro Collection. Porque según yo, el Moros Intrépidos debería ser como de ese tamaño. O sea, mírense, los enseño. Es definitivamente mucho más grande de lo que debería ser. Si estuviera a mejor escala. Debería ser como del tamaño de la figura de Blue. Pero bueno, ya. Es lo que nos dieron. Ahora sí, déjenme les enseño lo que quería hacer con Rexy. Unos momentos después. Ok, aquí ya tengo a la figura de Rexy. Y al Moros Intrépidos que los traje. Porque para tratar de imitar la escena del prórrogo. Donde el Moros está rascando, agarrando, comiéndose la carne de la mandíbula de otro dinosaurio mucho más grande. Que ya sé, no tengo alquillano Tosabrus. Pero es lo que tenía en la mano. Y aquí les pongo a Beta para que vean cómo. Este es el tamaño que debería tener el Moros Intrépidos. En comparación con un dinosaurio mucho más grande. Miren nada más. A ver. ¿Y cómo se ve el Moros? ¿Cómo se ve la figura del Moros Intrépidos? Para que vean pues que sí, precisamente no se parece nada en tamaño ni en molde al del prórrogo. Pero bueno, ya ni modo. Es lo que nos dieron. Ok, ya quedando solamente con la figura del Moros Intrépidos. Pues vamos a comentarles mi opinión. La cual es que si dejamos de lado totalmente que no se parece nada al del prórrogo. Ni en color, ni en molde, ni en tamaño. Bueno, es una figura muy buena. Porque esto lo digo por el día del esculpido. Que si esto me dicen que no es un Moros Intrépidos. Digo, wow, tiene un muy buen diseño la figura. O el dinosaurio tiene un buen diseño. De hecho, hasta me recuerda al piroraptor. A ver cuándo sale su figura. Pero pues eso. Yo le doy un 7.5 de 10. Y sin más, nos vemos en otro video. Chao.